... ¿Se puede? Muy buenas. Os invito a pasar a la sala de honor del Ramis 32. Pau. Buenos días. Soy el suboficial mayor Gabriel Padilla. Soy el suboficial mayor del Regimiento de Artillería Mixto, número 32. Y entre uno de mis cometidos está la elaboración, conservación y difusión del historial de este regimiento. Y si me puede contar una breve historia de este regimiento, porque son muchos años, tiene mucha historia, pero algo así para que podamos entender brevemente. Bueno, hay que destacar que la artillería siempre ha estado presente en Melilla. Ya desde la llegada de don Pedro de Estopiñán y Virués, en 1497, la artillería ha estado presente. Cuentan las crónicas que al día siguiente su presencia se hizo notar entre los habitantes por sonidos de tambor y tiros de artillería. Este regimiento tiene numerosas gestas heroicas en su historia. Fue en el siglo XVIII, en 1774-1775, cuando el sultán de Marruecos, Mohamed III, asedió la ciudad de Melilla. Durante aproximadamente 100 días. Esta ciudad se salvó, muy probablemente, por la artillería. El origen de la unidad se remonta al XIII Regimiento de Artillería de Plaza, que fue creado en Melilla en 1891. El Regimiento de Artillería Mixto número 32 ha ofrendado a España y a Melilla 1.506 muertos en combate, 3.841 heridos y 308 mutilados. Además, ha obtenido las recompensas de ocho cruces laureadas, cinco medallas militares y 22 renuncias cristines. Les voy a presentar al cabo primero Antonio de Sousa, un artillero de pro con muchos años de servicio, que es uno de los verdaderos artífices de la creación y el mantenimiento de nuestra sala histórica. Y con él vamos a aprender muchísimo más de esta sala histórica. ¿Por dónde vamos a comenzar? Pues vamos a empezar por los hechos de arma de 1909. A lo largo de la sala podemos encontrar una serie de maquetas que muestran los lugares en los que se produjeron gestas heroicas que dieron lugar a la concesión de las ocho cruces laureadas de San Fernando, que tiene el regimiento y que es la máxima distinción militar de España. En este diorama vamos a ver el hecho de armas del comandante Rollo, el capitán Guiloche, hecho de armas que se sucede el 18 de julio de 1909, por el cual le conceden a ambos oficiales la cruz laureada de San Fernando, que es lo que queremos representar en los dioramas que se van a ver el momento, más o menos, el momento de la acción del combate por el cual le conceden a esos héroes la cruz laureada de San Fernando. Aquí podemos ver una pequeña representación de lo que era el campamento Sid y Jamel Hatch en 1909, en la parte derecha de las estribuciones de Montegurugú, y cuando de noche ataca al enemigo, pues a la voz de ataque al enemigo acuden los artilleros enseguida a proteger estos cañones, unos cañones cruz de nueve centímetros de bronce que estaban fuera de los muros del campamento. Entonces, era un material indispensable que el enemigo tenía que capturar y llevarse, puesto que le escaseaba a ellos ese material. El comandante Rollo y el capitán Guiloche salen con los artilleros a proteger los cañones, el enemigo llega a tocarlos pero no consigue llevarse nada, y nada más llegar el capitán y el comandante a la línea de piezas, el capitán morirá abrazado al cañón número 268, que es este cañón de aquí, producto de fuego de fusilería del enemigo. El comandante Rollo llegará a combatir cuerpo a cuerpo con el enemigo y morirá también a pie de cañón. Por aquella heroicidad de morir en combate abrazados al cañón, se les concede la cruz laureada de San Fernando. En este caso, y sobre los laureados Rollo y Guiloche, he de resaltar que tenemos en la vitrina, tanto del comandante Rollo como del capitán Guiloche, los hables pertenecientes a estos oficiales, así como un cuadro de la época, pintados en la época en la cual murieron, cedidos por el Museo del Ejército de Toledo. Aquí tenemos el hecho de ramas del capitán Luis Fernández Cerce, también condecorado con la cruz laureada de San Fernando, y la laureada que le dieron en vida, no a título póstumo como los anteriores de los que hemos hablado. El capitán Cerce formaba parte de una gran columna que se movía por la parte sur del macizo del Gurugú, y esta gran columna sufre una emboscada, un ataque por sorpresa. Entonces, el segundo general de la columna, general Vicario, ordena al capitán Cerce colocar sus cuatro piezas, su batería, en posición y disparar al enemigo para cubrir el flanco y que el enemigo no consiga romper brecha y hacer mella en la columna. Le ordena a sí mismo que hasta que él no le dé la contraorden, no se retire y que no permita que le sobrepasen, que le rebasen, porque le haría mucho daño a la columna. El general Vicario se va a caballo y muere de un disparo en el pecho, le pega un tiro y muere abrazado al caballo de un disparo certero que le parte el corazón por la mitad. Noticias que desconoce el capitán, con lo cual nunca le va a dar esa contraorden de retirarse. El resto de la columna sigue maniobrando y alejándose de la posición del capitán. El Estado Mayor tampoco conoce las órdenes que tenía el capitán y se fijan que hay una batería de artillería combatiendo sola en lo alto de una loma. Entonces, ordenan a una ordenanza que vaya al caballo corriendo a decirle a aquella batería que los van a rebasar, que los van a masacrar, que se retiren. Entonces, el ordenanza, como podemos ver en la viñeta, le ordena al capitán que el Estado Mayor le dice que se retire y él dice que no, que tiene órdenes superiores y mantiene su posición. Entonces, el ordenanza vuelve a donde está el Estado Mayor. Ahí se sucede una serie de mal entendimiento entre unos y otros. Hasta que, al final, un coronel de Estado Mayor, con varios oficiales a caballo, viene a ver al capitán. El capitán sigue combatiendo con ferocidad. El enemigo está avanzando. Ya tiene un 30% de bajas entre muertos y heridos. Se le han estropeado dos cañones. Está maniobrando para repararlos. Pero sigue haciendo buena puntería con los que tiene operativos. El coronel de Estado Mayor le dice al capitán que se puede enfrentar a un consejo de guerra por desobediencia. Y él dice que no, que está cumpliendo órdenes directas del general vicario. Y hasta que no le ordene la contraorden de retirarse, no lo va a hacer. Entonces, este coronel le explica que el general ha muerto en combate. No le va a dar esa contraorden. Entonces, le pide, por favor, que retire su batería y se incorpore al resto de la columna. Con gran acierto y maniobrabilidad, consigue, moviendo a brazo, como se ve en esta viñeta, porque le han matado casi todos los mulos. Cada pieza, cada esta pieza de artillería, se movía con nueve mulos. Cinco mulos de carga para la pieza y cuatro mulos de municiones. Cuatro piezas, nueve por cuatro, treinta y seis mulos que tenía la batería. Pues le habían matado a casi todos los mulos. A brazos tienen que mover los cañones e ir dando saltos poco a poco hacia atrás. Cosa que ocurría para protegerse a sí mismo, disparaba con la pieza que tenía más adelantada, la retrasaba la carrera, disparaba con la pieza más adelantada y haciendo fuego de fusilería para protegerse del ataque del enemigo. Un escuadrón de cazadores de Llerena tiene que venir a socorrerlos porque lo están pasando muy mal. Hirieron a casi todos los oficiales de la batería y con la ayuda de ese escuadrón de caballería consiguen replegarse hacia atrás, siguen haciendo ese replegue por saltos hasta que llega a donde está el resto de la columna. Allí coloca otra vez las piezas en posición, repara las dos que tenía rotas, le suministra munición porque ya no le quedaba munición para las piezas y sigue disparando el enemigo con gran acierto. Con lo cual el enemigo desistió del ataque porque veía que no podía romper ni el flanco, que es lo que pretendía, ni conseguir hacer mella en la columna de los españoles. Y hemos llegado a una de las partes más nobles, me comentabas antes, de la sala. La parte más noble de la sala que es la sala de estandartes, el rincón de los estandartes, donde tenemos el estandarte actual del regimiento, cedido por la presidenta de la Cámara de Comercio de Melilla, doña Margarita López Almendariz. Así como otra serie de elementos que tiene esta parte de la sala, que son recuerdos y cosas importantes como nuestra patrona Santa Bárbara. Un elemento importante que luego veréis es los héroes de David Cibelarde, que están en la marquesina de la parte de arriba, la parte alta de esta parte noble de la sala, que son los héroes por excelencia del Parque Monterón de Madrid, de 1808. Y aquí tenemos un diorama representativo del momento del combate en el cual morirán David Cibelarde en las puertas del Parque de Monterón, pues aquí luchando con los franceses. Otro detalle importante de esos héroes por excelencia de la artillería española. Y en el rincón opuesto, aquí tenemos a nuestra santa, Santa Bárbara, el banderín de Alucemas, que ha estado durante años en Alucemas, hasta que hemos dejado la custodia de la isla de Alucemas a los regulares y nos hemos traído nuestro banderín. Y aquí tenemos, en lo alto de la chimenea, una serie de recuerdos y de historias, como la del teniente Antonio Medina de Castro, que ahora hablaré de él, un cuadro de Alfonso XIII, muy bonito, que también vamos a hablar de él, y, bueno, unos vasos de proyectiles, que también lo vamos a explicar. Este vaso iba lleno de munición de metralla, de bolas de acero. Entonces, este tipo de proyectiles, cuando se disparaba, se hacía explosionar en el aire y, como si fuera una escopeta de cartuchos de caza, pues todos esos balines salían en el aire y destrozaba, le hacía bastante daño a la infantería. Estos son vasos de 7 milímetros y de 75 milímetros. Como decía, historias importantes, como tenemos la del cuadro de Alfonso XIII, que ese cuadro desapareció de la pared donde estaba cuando se instauró la Segunda República. Había un cuadro gemelo a ese en Madrid, en el Palacio de Azarzuela, y ese cuadro lo quemaron. Pero el que había aquí en Melilla desapareció. Y en los años 90, misteriosamente, pues encuentran ese cuadro envuelto en un trapo. El cuadro aparece en estas condiciones tan deplorables, tan triste, con pérdida de masa del lienzo, hecho pedazo. Estaba muy malito, muy malito. Entonces, este cuadro se dona al regimiento, porque Alfonso XIII, en sus dos visitas a Melilla, duerme en el Remis 32. Este cuadro, como decía, se dona al regimiento y el regimiento contrató a una restauradora que estuvo casi siete meses aquí en Melilla, alojada en el Hotel Ánfora, y tenemos mil fotos del proceso de restauración. Ella vino con su equipo completo de trabajo, traía unos barreños, unas bañeras de plástico, en el cual sometió a ese cuadro a una serie de productos químicos para sanearlo de todo tipo de bichos que tenía, de la humedad, de la carcoma. Luego le hizo un saneado del lienzo, que estaba muy maltrecho, y luego fue rellenando todas esas grietas y roturas con celulosa para reconstruir todo el lienzo. Una vez que tuvo ya todo el lienzo reconstruido, lo que hizo fue con fotos antiguas de la época darle policromía y colorar el cuadro hasta que cogió ese aspecto tan formidable, recuperado y puesto en la pared de la sala, como tenía que estar. Ahora vamos a hablar del hecho de armas del soldado de primera, Francisco Masaznar. Francisco Masaznar estaba en 1911 destinado en lo que era el polvorín de Melilla. Toda la munición que había en Melilla estaba en este polvorín. Este polvorín era el conocido fuerte de San Miguel, muy cerquita del centro de la ciudad, en concreto donde estaría hoy el Hotel Ánfora, aunque se puede ver trozos de sillería de las piedras que conformaban ese fuerte. Se empezó a demoler en el año 40. Pues, como decía, en 1911 hizo un calor tremendísimo aquel verano y el 9 de agosto se prendió fuego un barracón de pólvora, de barriles de pólvora, que se cree que por combustión espontánea del calor, pues un barril ardió solo, que suele ocurrir con la pólvora. Al arder ese barracón, ese barril, pues se produjo una radiación en cadena, bueno, se prendieron varios barriles, corría riesgo ese barracón de explosionar y producir una radiación en cadena que volara el fuente entero y dañara los edificios colindantes de la Melilla modernista que se estaba expandiendo poco a poco y ensanchando. Entonces, como decía, por riesgo de explosión ordenan evacuar el fuerte y que avisen a la población civil que evacúen todas sus casas y salgan corriendo para no sufrir heridas en caso de voladura del fuerte. Pero el soldado de primera Francisco Massagnar, viendo que las llamas salen por el tablado del tejado, se sube a lo alto del tejado, echa un par de cubos de agua, rompe a patadas el techo y llama a compañeros para que le echen una mano. Se cuela dentro del barracón, a patadas rompe la puerta desde dentro y empieza a sacar fuera los barriles de pólvora, que no han ardido, pero sí están calientes y se queman las manos, claro. Los compañeros desde arriba, Francisco está loco, Francisco está loco, pero siguen echando cubos de agua y arena para sofocar el incendio de esos barriles que están ardiendo. Él, en cuanto ve que un barril ha dejado de estar en llamas, lo coge con su mano, lo saca fuera por la puerta o lo empuja rodando para que no se siga calentando y desde fuera los compañeros pueden enfriarlo con más agua. Como decía, al coger esos barriles que estaban calientes, las manos se las sigue destrozando. De hecho, luego estuvo meses y meses recuperándose de las heridas porque las manos las tenía en carne viva. Gracias a Dios y gracias a esa locura de colarse dentro del barracón, consiguen extinguir el fuego del barracón, apagar todas las llamas de esos barriles, con lo cual no se produce la explosión de ese barracón ni la recenca en cadena que hubiera volado el fuerte entero, porque, como decía, tanto en los barracones superiores como en todas las galerías subterráneas había todo tipo de municiones de artillería, protería de artillería, barriles de pólvora, cartuchería de los fusiles y todo tipo de fuegos de artificio. Y gracias a aquella acción, pues, consiguieron evitar aquella desgracia. Curiosamente, en el año 2002, el coronel que tenemos entonces se puso en contacto con la familia del coronel Nieto y conseguimos que la familia viniese a Melilla, también se puso en contacto con la ciudad autónoma, la ciudad autónoma le puso el nombre de Francisco Masandar a una calle de Melilla, situada donde está el Hotel Ánfora, y la familia nos donó la Cruz de la Hora de San Fernando original de Francisco Masandar y la tenemos aquí, en la vitrina, y es la joya por excelencia de nuestra sala de honor. Contar de este hombre que aprobó una oposición y estaba de ordenanza en el Ministerio de la Guerra, iba con su traje de ordenanza azul, con la poca manga dorada, su laureada en el pecho, o sea, una leyenda en vida, y todos los militares que iban allí al Ministerio a hacer cualquier gestión, al ver a un héroe vivo, a una leyenda viva, se cuadraban firmes como estacas y saludaban a una leyenda. Ver un laureado con vida, eso era muy, muy difícil, por no decir imposible. Esa es la anécdota de Francisco Masandar, que es el licencio de cabo. Una de las partes importantes es que todo esto está hecho por artilleros, ¿no? Tanto las maquetas como el techo, las paredes, ¿no? Un trabajazo muy importante. Sí, cosa importante de la sala es que todo el artesonado, tanto de las paredes como el techo, como las maquetas, todos los cuadros, los nombres de los caídos que tiene el regimiento, el cuadro con los nombres del coronel, todos los cuadros están hechos en distintas épocas por artilleros que han formado parte de este regimiento y el artesonado, cuando se traslada de su sala antigua, pues era de fibra durarita y hubo que destruirlo. Entonces, se tienen que hacer réplicas en escayola, hicimos una serie de moldes bastante grandes para replicarlo en escayola, para ubicar el cambio de la sala de honor, que es el cambio de sitio en el año 2000. Cuando en el 2010 se trae aquí a esta nueva sala, hay que volver a replicarlo todo, porque al desmontar la escayola de las paredes se rompía, se partían las piezas y hubo que replicarlo. Todo el artesonado de las paredes se tuvo que replicar y del techo exactamente igual, se rescató muy poquito porque las piezas se partían. Y hubo que replicar de nuevo, hacer moldes de piezas que, las piezas del techo tienen más de 60 centímetros de ancho, hubo que replicarlo todo porque, como decía, no se podían aprovechar. Y esto fue todo trabajo de artilleros. Aquí no se contrató a nadie para hacer la sala, las paredes de la sala, toda la iluminación, el cableado, toda la obra de paredes que se hizo, se hizo todo aquí, en la sala de honor, para realzar ese trabajo. Y las maquetas que se tardaron año y medio en construir, pues fue también otra gran labor de un equipo de trabajo que se pudo reunir en el año 2002, del 2000 al 2002, y tardamos año y medio en confeccionar esa maqueta. Y esta maqueta lo que hace es realzar más la historia de estos artilleros que contamos aquí, en nuestra sala de honor. Todos estos años de historia del regimiento les valió para ser merecedores de la máxima distinción de la ciudad. Bueno, pues aparte de las recompensas que he mencionado anteriormente, el 17 de septiembre de 2010, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla concedió al regimiento de artillería la medalla de oro de la ciudad de Melilla, de la cual nos mostramos muy orgullosos. Pues esta concesión fue a raíz de la contribución artillera a la ciudad de Melilla tras 513 años de historia. Este regimiento dispone de una sala histórica como homenaje a todos los artilleros que dieron su vida por España aquí en Melilla y como modo de conservación y difusión de la historia de este regimiento. Y para terminar, esta sala histórica que forma parte de la historia no solo de artilleros, sino también de la historia de Melilla, ¿cómo se puede visitar? Vamos a animar un poco a los meliñenses a que vengan a conocerla. Bueno, pues para visitar esta sala histórica, sala de honor, como nos gusta a nosotros decir, se puede solicitar su visita a través de la página web de la Comandancia General de Melilla. Muy fácil. Supendo, pues animamos a todos los meliñenses que quieran venir a verla, porque la verdad que merece la pena. Muchas gracias por habernos atendido, porque hemos salido de aquí conociendo un poquito más la historia. Pues nada, finalmente yo quería agradecerles esta visita y la oportunidad que nos dan de demostrar nuestra sala de honor y nuestra historia de este glorioso regimiento.